Oh my God, esto es una belleza. Ay, Dios mío, pero qué cosa más linda, chiquitita. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Vaya, vaya. Dios mío, a mí María Marín me dijo que tú venís y yo digo, chica, ño. Mira eso, Dios mío. Bueno, yo te traje esta cosita para ti. Ay, pero qué bello, gracias. Y te voy a decir una cosa. Dime. Y te voy a decir una cosa, que yo quiero saber dónde está la mela. Yo no la invité, porque tú tenías que, o sea, tú tenías que decirle a María que hiciera la invitación aparte, porque yo no ando con ella. Pero espérate, 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 te voy a decir una cosa. Oye, oye, yo lo que quiero es con la mela. Porque tú eres una mujer, tú sabes, ella tiene algo que a mí me gusta. Dime que ella yo no hacemos pareja. ¿Qué dicen la gente en las redes sociales? Puede ser que ellos hagan pareja. Es más, pero te voy a decir una cosa. Ahora, mela es interesada. ¿Qué es lo que quiere, mela? Mela le gusta el dinero, yo no sé si tú. Pero tú vas a decir una cosa. Ella lo ha dicho abiertamente. A mí mela me encanta, pero de momento como que me estoy yendo para acá. Es como que hay algo que a mí me gusta aquí. Es más, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir algo. Ajá. San Pedro se le tiene que haber quedado las puertas de cielo abiertas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque dejó salir todo hojas. Ay, pero espérate, a mí también como que me está gustando la cosa. Sigue. Oye, chica, pero lo que te voy a decir es un swing. Nosotros podemos salir. O sea, la mela no se tiene que enterar después de todo. O sea, así se mueve a peganos, chica. Lo que más nos gusta es más. Mándale un mensaje a mela. Ella te tiene que estar viendo. Mela, mela, si tú me estás escuchando, chiquetita, te voy a decir algo. Tú a mí me gustas. El bigote mío es el que tú tienes aquí, pero eso a mí no me importa. Eso a mí no me importa. Tú a mí me gustas, chica. Ustedes nacieron para estar el uno o para el otro. Yo no aseguro, y te voy a decir una cosa. A ver. Yo le trajo un regalito a la mela. ¿Y a mí? Oye, chiquitita, te di la flor. Ah, ¿verdad? Y no, y según ella, la mela es la interesada. Dí que la mela es la interesada. Un poquito celosa de mela. No, chica, la florecita para ti, pero a mí la jeva que me gusta es la jeva. Sí, ya ella entendió, yo pienso. ¿Qué fue lo que le trajiste a mela? Entonces, yo lo primero que yo la fui y yo dije, ¿qué le va a gustar a esta jeva? ¿Qué le va a gustar a esta jeva? Y entonces, mira, mira, a ver, dime. A ver, ¿qué le gusta a la jeva? Dímese a la jeva la va a gustar. Espérate. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 no! Ya la perdiste. ¿Por qué? La perdiste. ¿Qué pasó? Bueno, chiquitita, no me pongo a llorar, ¿qué pasó? ¿Tú estás enamorada de mela? Sí. Si tú estás enamorada de mela, tú debes saber que mela por nada del mundo se va a cambiar su chancla, mi amor, que trajo desde Azua. Ella no la va a cambiar por una nueva. Yo voy a subir una cosa, yo lo que quiero es que tú quieras las chancletas, Pati. ¡Era, tú quieras las chancletas, hija! A ver, ¿qué seis son? Mira, a ver, son siete y medio, chiquitita. Ay, no, mi hija, yo tengo una jagua, yo soy nueve. No, son ocho. Tengo el pie grandísimo. Chica, pero no importa, ¿ahora tú vas a venir con eso? Cuando tú estabas allá en Santo Domingo, tú te ponías una chancla que era seis, dos, y te metí el pie. Y ahora tú me vas a abrir. Mira, chiquita, es verdad. Por cumpleaños, unos 15 años que quería ir y me puse unos zapatos chiquitos. Claro. Y lo hice recientemente en un Latin Grammy también. Y ahora viene con todo eso a popó. No, mira, que yo no me pongo nada. Ya, es bueno. No, es bueno, yo mejor me caigo. Esto es lo que te voy a decir. Oye, cubanita, te está hablando María. ¿Quién? María María, ¿cómo qué quieres? No, pero como, hola María. Vete, vete y déjame la chancleta. Yo se la voy a dar a Mela. Oye, no te vayas, no te vayas. Que yo quiero, pues me está llamando María María, pero tú, tú, quédate aquí. Bueno, chévere, chao. Pero, bueno, un placer conocerte. ¿Te gustó? Oye, pero usted enamorado de Mela, eso no fue para mí. Pero necesitaba a alguien que le fuera a entregar las cosas. Bueno, yo no sé si yo le voy a dar esto, ¿no? ¿Tú crees que no? Yo creo que me lo va a quedar. Ah, oye, quédatelo. Oye, ¿y el cubano es tu tipo? ¿Los cubanos son tu tipo? Sí, no, yo te dije, no hay ni una nacionalidad específica. Después hay que traer otro. Lo que sí, vamos a hacer un casting, debería ser así. Vamos, vamos a hacer. Argentino, venezolano. Mira lo que dice Ruth Juárez, el cubano ya dijo que le gustaba la Mela. Ya lo dijo. Me ganó Mela, y a ver. Mira, Cecilia. Todo el mundo muerto de la risa. Cecilia Toribio ha mandado muchísimos mensajes, que eres su reina, qué bendiciones. Ceci, te quiero. Mira, Alex Romero, jajaja. Creo que a todo el mundo le gustó. Sí, le encantó el cubano. Que lo conocieras. Mira, qué bellas a las dos. Las chanclas de Mela son marcas a Suana. Escuchaste, cubano, ella no la va a cambiar. ¿Y qué más? Mira, Flor Dávila, ay no, se me quemaron los frijoles. Mira, María. Se le quemaron los frijoles por estar viendo el son. A Flor Dávila se me quemaron los frijoles. Le voy a decir algo, yo tenía, no encuentro al cubano. Ya se fue. No sé, lo fui a buscar. Pero estábamos en plena gozadera con el cubano, María. Que el cubano vino. Sí, mira. Te dejó regalo y todo. Este es para mí, y esas chanclas son para mí. Porque no traes de Mela. Que te dejó una chanclaprico. Sí, pero ella no la va a cambiar. Pero mira, si yo bajé abajo al edificio. Ay, pero mira, qué bonita. Sí, pero ella tiene el dueño, María Marín. Ay, Dios mío. Pues mira, te voy a decir una cosa. El cubano te dejó esos regalitos a ti. Pero yo, María Marín, también soy muy educada y te tengo un regalito. Mentira, a mí. De mi casa nadie se va con las manos vacías o el estómago vacío. Ajá. Te tengo un regalito. Venga, para acá. Me gusta esta casa. Me gusta venir aquí. Venga, para acá. Mira lo que tengo aquí. Yo quiero que tú me digas si tú sabes lo que es esto. Mira, a ver, mirándolo por encima. Es como... Es como de coco. Eso mismo son. Un besito de coco. Besitos de coco. Coco. Estos son unos besitos de coco. Los hizo Carlota. Ella es una chef bien linda que hace unos delicias. Y le dije, quiero un antojito puertorriqueño para mí. Sí, me lo trajo usted. Iba a decir para mi mela. Este tengo el nombre de mela pegado. Yo, di mela y yo disfruto por ella, pero yo quiero comer mela ya. Pero yo te traje un regalo también. Espérate, espérate. Pero sí, mira, nos vamos a comer el besito de coco. Dale, agárese uno. Yo soy muy educada también. Yo también. Vamos aquí, mira. Una, dos y tres. Rico, ¿no? Sabroso. Anyway, vamos a despedirnos por acá. Vente. Ah, tú me has tenido un regalo. Sí. ¡Ey! ¡Regalito! Mira. Aquí está. A ver si trago primero. Espérate, espérate. Huéleme. Espérame. ¿A qué huelo? ¡A mí! ¡Huelo auténtica! Huele a mujer auténtica. Bueno, ya la autenticidad te sobraba. Gracias. Además está de sí. Pero venga, ese es. Pero te lo traje. Pero yo no sabía que tú lo habías comprado. Sí. ¿Verdad que huele auténtica? Huele auténtica. Riquísimo. Pero dile, ¿qué te parece? Esta es tu nueva fragancia. Huele realmente. ¿Tú sabes lo que huele? Huele a mujer segura. Tu perfume. Sí, huele riquísimo. Ha sido todo un éxito de verdad. Mira, mira, mira. Le ha encantado, María. Mira, mira, mira. Mira, mírelo aquí. Be auténtica. Be auténtica. Sea auténtica. Y tú sabes que el testimonio tuyo, lo que tú has hablado hoy, gracias por compartir aquí en mi casa. Yo espero que te hayas sentido cómoda, que esto fue sencillamente una visita, la primera vez que vienes a mi casa, pero quedan las puertas abiertas para que vengas a compartir, a cenar, a llamarme el día que quieras, porque te admiro como ser humano, te admiro como mujer, te admiro como amiga. Yo te admiro muchísimo, Marta. Gracias, mi belleza. Y me ha dado mucho gusto compartir contigo aquí. Gracias, 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 gracias. Así que no se pierdan que la semana que viene, aquí en María María Live va a estar María Celeste Arraraz. Así que sintoniza, amiga. Miércoles a las 6 de la tarde, ahora si está en Miami, si está en la costa oeste, es a las 3 de la tarde. Así que sintoniza en la semana que viene, María Celeste Arraraz. Y recuérdense que pueden inscribirse en mi seminario, Mujer, los secretos de la mujer segura. En mi website, mariamarín.com o aquí mismo en mi página de Facebook. Un besote, los queremos. Besos, gracias a tus comentarios. Oye, esa salsa sabrosa, dale. Vale. María María. Amén. De tinta y de salta, tatada, 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 tatada. ¡Gracias!